Bienvenido, ¿cómo estás? Mati, querido, buen día. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿por qué decís que está mi ley en estado de negación? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué estás viendo? Bueno, tiene problemas elocuentes el presidente. Sabemos que si uno mira sobre todo sus redes sociales y la campaña permanente del oficialismo, es un vamos bien infinito. Pero tiene problemas que hoy están disimulados. La falta de dólares no empezó con el gobierno de la Libertad Avanza, pero que hoy pareciera que el gobierno despejó ese ítem porque con el blanqueo, los dólares que están entrando del blanqueo, que ya superan lo que entró durante el gobierno de Macri, hay un cierto triunfalismo que lo ves en los mercados. Lo ves en la caída de los dólares paralelos, lo ves en la caída del riesgo país, lo ves en cierta euforia de Toto Caputo. Sí, toda la celebración del libertarismo trader está plena. Exactamente. Bueno, es el momento de decir, no tenemos más problemas de dólares. Bueno, la semana pasada, y Caputo se enojó por eso, un hombre muy importante de Wall Street, que fue presidente del Instituto de Finanzas Internacionales, ¿qué es el Instituto de Finanzas Internacionales? Es Wall Street. Claro. Y tiene un link muy directo con el Fondo Monetario Internacional. Hay tipos que están en los dos lados del mostrador. Un argentino, por ejemplo, que se llama Alejandro Werner, que era el hombre del fondo durante el gobierno de Macri, para la región, hoy escribe, y es uno de los voceros del Instituto de Finanzas Internacionales, ¿qué le están diciendo? La devaluación es inevitable. Se lo dijeron la semana pasada, por eso Caputo salió a decir, este no es un gurú, este es un chanta, más o menos lo trató al expresidente del Instituto de Finanzas Internacionales. Dicho eso por Caputo, no, es como... Por eso, que se conocen, como lo charlamos en su momento. Entonces, ¿qué le está diciendo Wall Street? Y cuando decimos Wall Street, estamos diciendo un actor que influye directamente en el Fondo Monetario Internacional, que son los que le van a dar o no la plata a Caputo. Que están en eso por estas horas. Exactamente. Le están diciendo, esto es inviable, esto es insostenible, este ritmo de devaluación, más allá de que te entre guita del blanqueo, de la cual queda muy poco para las reservas del Banco Central, que eso es lo que importa. Entonces, ahí hay un primer elemento de negación, digo yo, que es, bueno, este veranito financiero, este triunfalismo que transmite la libertad avanza, los voceros del mercado, no pueden disimular que las reservas son negativas. A ese veranito, esa celebración, más cuestiones de numeritos, se le va a sumar seguramente para el gobierno una buena noticia con la inflación que sale el jueves, que se supone que viene abajo del 4.2 del mes pasado, y ahí también de vuelta, ¿no? Toto Masterclass y qué sé yo, pero después la vida real está pasando. La vida real sabemos lo que es, el gobierno prácticamente que se desentiende de la economía real, pareciera que no es un problema de Caputo, de Bausilin y de Milei, es un problema de millones de argentinos, de argentinas que tienen que inventarse su sobrevida, el gobierno se desentiende, sabemos cómo impacta, cierre de empresas en muchos casos, el derrumbe del consumo, destrucción de empleo, la recesión pareciera que al gobierno tampoco le preocupa, porque ve algún brote verde muy sesgado o muy centrado en algunos sectores que están recuperando, lentamente, ¿qué quiere decir que están recuperando? Que no caen a la velocidad que caían antes, no es que están creciendo la economía argentina, pero bueno, el gobierno se desentiende de eso y seguramente va a festejar el tema de inflación, pero está todo atado, lo sabemos, si el gobierno en algún momento tiene que rendirse a esa devaluación que le está exigiendo Wall Street, rendirse a esa devaluación que le está exigiendo el fondo, no es el primero Caputo que se niega, le pasó a Sergio Massa, que resistió todo lo que pudo y terminó devaluando al día siguiente de perder las PASO, bueno, no es antojadiza la comparación porque es el mismo país con un gobierno al que tampoco le sobra nada, entonces hay que ver hasta cuándo Caputo puede desafiar a los voceros de Wall Street como lo viene haciendo ahora, ese es un elemento, y el otro elemento viene de la mano con lo que vos mencionabas, de la recesión, Milley dijo la semana pasada, de ahora en adelante solo vienen buenas noticias, Caputo anoche con Majul, lo peor ya pasó, bueno, recordando a Macri, ¿no? Sí, otra vez, que a partir de ahora todo va a ser increíble, ¿no? Bueno, habrá que ver cuáles son las buenas noticias, y la buena noticia es que la inflación baja del 4,6 al 3,6 con ingresos que están devastados porque no tienen forma de recuperar en una economía donde la mitad de la población económicamente activa está en la precariedad, está en la informalidad. Sí, con más de la mitad de los argentinos con la pobreza. Números de la semana pasada que creo que no se le dieron la importancia, no se le dio la importancia que merecían, cómo creció la desigualdad bajo Milley en seis meses, el 10% que más gana en la Argentina gana 19 veces más que el 10% que menos gana. El proceso de desaparición de la clase media, hay una nota de Ismael Bermúdez en Clarín que la refleja muy bien, especialmente en territorio porteño, pero que uno lo puede extender a cómo la clase media se está empobreciendo, básicamente, ¿no? Sí, la clase media es el blanco principal del gobierno de Milley, o sea, es la víctima, si querés, principal, o una de las principales víctimas del plan Milley es la clase media, los que tuvieron capacidad de ahorro que están vendiendo y es parte del plan, ese ahorro que tuvieron que tengan que entregarlo, que... Los dólares del colchón, dijo Caputo, pónganlos en el sistema. Ese es el plan de Caputo, que la clase media entregue los dólares y después sabemos que se achica esa clase media en consumo, que se achican aspiraciones, que hace malabares en muchos casos para llegar a fin de mes, que resigna cuestiones que antes pensaba que eran derechos adquiridos y además cada vez, como vos lo decís, cada vez representa menos también en la pirámide social la clase media, ¿no? Que es muy heterogénea, pero si uno mira los números del propio INDEC, del propio gobierno de Javier Milley, bueno, cinco millones y medio de personas que antes eran clase media, ahora están en la pobreza. Diego, vos decís en tu nota en el destape que con las cartas marcadas Milley tiene poco para ofrecerle a la sociedad, hubo ahí el acto en Parque Lesama que pareció ser más un relanzamiento de la identidad propia, ¿no? Reforzar el núcleo duro y meterle para adelante, que no es poco tener hoy un núcleo duro frente a lo que vemos que sucede en otros espacios de la oposición, no es poco, pero sí hay una animidad en todas las consultoras, encuestas, hasta Giacobbe, la última Giacobbe, que empeoró muy fuerte la imagen negativa del presidente, la imagen de la gestión del gobierno y que hubo claramente de agosto a septiembre un sector muy importante de la sociedad que incluso de los que lo acompañaban que empezaron como a decir, che, no la estoy viendo, ¿no? Y sí, bueno, me parece que es la falta de horizonte también, no es solo la realidad que vos estás viviendo, que mucha gente está viviendo, sino que antes Milley tenía dos elementos para, como zanahoria, una la culpa es de los que estaban antes, la otra es vamos a estar mejor, vamos a estar mejor, bueno, las dos empiezan a hacer agua, los dos argumentos de Milley, echarle la culpa diez meses después, ya podemos decir casi, bueno, un año después de que Milley ganó el balotage y ya se quedó con la responsabilidad de gobernar, estamos muy cerca de cumplir un año de ese balotage, entonces digo, seguir culpando a lo que estaba antes, que de alguna manera es lo que le permitió a Milley llegar a presidente, entonces, seguir culpando ese escenario de cuánto, de un año, un año y medio atrás, bueno, cada vez es más difícil frente a una sociedad que está viviendo enormes dificultades, y también hacia adelante lo mismo, las expectativas son, bueno, ya no son las mismas, me parece que eso es lo que está pasando y bueno, lo puede advertir un laburante que no le alcanza la guita, los jubilados, los sectores universitarios que la semana pasada, la comunidad educativa que salió a la calle. Sí, estamos empezando a ver síntomas también en el sistema de salud, con la avanzada sobre algunos hospitales, el caso Garrahan y cómo eso empieza a evidenciar el costo del ajuste, incluso la peor parte del ajuste, estamos hablando de hospitales que atienden a pibes con cáncer, estamos hablando de hospitales como el español que atiende a jubilados, el Bonaparte que se está aparentemente con intención de cerrar a muchos pibes y pibas con problemas de salud mental, con problemas de adicciones, cuando vos ves que ese es el ajuste, me parece que hay un sector de la sociedad, creo que hubo un cambio en la conversación que en el último tiempo empezó a reconocer que la cosa no era como por ahí esperaban que fuera, ¿no? Me parece que sí, me parece que eso es lo que está pasando, que es lo que lo pone nervioso a veces al presidente y también empieza a generar fisuras internas dentro de la libertad de avanza, bueno, con Macri sabemos que hay una pelea muy muy fuerte, una paritaria permanente, permanente, no sabemos cómo se va a resolver y después el acto de Parque Lesama, también lo que dejó es Karina Milei en primer plano y mucha gente que se pregunta cuántos votos suma Karina Milei, ¿no? En esta sociedad fraternal que se pone como oferta que está ofreciendo el presidente, una cosa es que su hermana sea la persona de mayor confianza que tiene el presidente, que ocupe un puesto en la toma de decisiones, otra cosa es que actúe de candidata cuando uno se pregunta la imagen de Karina Milei no da para eso, ¿no? Está claro que tiene mala imagen Karina Milei y que tiene el propio esquema de gobierno otras figuras más afines a la derecha, Victoria Villarroel es una, la propia Bullrich es otra, entonces hay muchos que dentro del propio Libertad Avanza dice ¿cuántos votos suma Karina Milei? ¿cuántos votos suma Lule Menem? ¿cuántos votos suma Sebastián Pareja? Sí, sí. Mucha gente que está ligada a la hermana del presidente. Y que en política las formas son muy importantes. Y el discurso de Karina Milei en Parque Lesama dejó muchas dudas. No porque le cuesta leer, que eso puede aprender, no importa. El tema de... ¿no veías ahí la conductora, el jefe? ¿Vos no veías un jefe ahí, no? Y yo supongo que eso, en los factores de poder, debe decir, che, ¿estamos seguros? Sí. ¿De que esto es la conducción del nuevo oficialismo? Bueno, el fin de semana estuvo en Santiago del Estero, también con Martín Menem, que es la mano derecha, el Karina Menemismo, digamos. Claro. Pero claro, sí, eso genera muchas dudas y te muestra también el grado de desconfianza que Milei tiene con respecto a su propio armado, a su propia gente, no confía en nadie. Claro. Por eso, Karina Milei, que no tiene las condiciones para ser candidata, podrá tener condiciones para otras, para ocupar otras posiciones, hoy aparece casi como la candidata cantada de la Libertad Avanza, no solo es la mano derecha, no solo está arriba del jefe de gabinete, no solo la vemos al lado del presidente cuando viaja, sino que ahora también parece que está destinada a ser candidata. Por eso digo, hay mucha tensión interna porque los propios empiezan a decir, esto no es una manera de seducir al electorado, poner a la hermana del presidente a leer discursos. Bueno, frente a ese panorama, el liderazgo opositor también está en tensión, se adelantó una discusión, se precipitó tal vez una discusión sobre, en principio, el liderazgo del PJ, el liderazgo del peronismo. Vos tenés un libro que sigue teniendo vigencia, cuyo título se llama El peronismo de Cristina. Estuve a punto de compartir la tapa el otro día, pero no quería herir susceptibilidades, pero... Me acordé de vos, dije, sigue siendo el peronismo de Cristina. Bueno, por lo menos Cristina quiere que siga siendo su peronismo. ¿Qué hay en ese movimiento? ¿Qué estás viendo por esta? Creo que lo venimos charlando y venimos más o menos acertando en cuanto a... Lo dijimos hace aproximadamente un mes, ¿cuál era el mensaje de Cristina al peronismo? Que no se iba a retirar. Hay una pelea por la conducción del peronismo y la pelea es con Axel Kicillof, no porque Axel Kicillof esté desafiando directamente a Cristina ni que se esté diferenciando en público. No. Eso es lo que se ve claramente, por eso mucha gente no entiende por qué contra Axel que es Cristina que es el hijo político si querés más exitoso que tiene el kirchnerismo. Tal vez el único. El único, por lo menos para las grandes ligas. Sí, sí, sí. Después la Cámpora tiene dos intendentes. Ah, sí, pero para proyección nacional el único. Sin duda, sin duda, el único y después de muchos años de kirchnerismo, porque el kirchnerismo es una fuerza que lleva dos décadas y no hay tantos como Kicillof. Ahora, evidentemente Cristina, no solo Máximo, esto lo ven como un desafío. ¿De qué estamos hablando cuando decimos esto? Bueno, estamos hablando de lo que se ve. Un Axel Kicillof invitado por la presidenta, por la nueva presidenta de México. No sabemos si la invitaron a Cristina. Que estuvo hace poco de todas formas. Que estuvo hace poco, pero sí, en este caso, lo invitaron a Kicillof. Sí. Bueno, eso... Kicillof está claro, construye lazos con Lula, visitó al Papa Francisco. Lo invitan también, o sea, además de que hay una voluntad. Lo incluyen en esa liga. Sin duda, es recíproco, digamos. Está muy claro que Kicillof está lanzado a construir un perfil nacional y tres años antes, es decir, yo soy el próximo candidato a presidente del peronismo, quizá tratando de revertir un rezago que tuvo antes su autonomía política, como te dicen algunos acerca del gobernador. Bueno, durante muchos años nos pedían que hiciéramos política, ahora que hacemos política no les gusta. Bueno, entonces digo, está esa tensión donde Kicillof está lanzado, lo invitan, como decís, el propio Papa Francisco, yo lo contaba, lo invitó de distintas maneras, yo ya me estoy poniendo viejo y Axel todavía no me vino a visitar, le mandó a decir por distintas personas hasta que Kicillof lo fue a visitar, o por lo menos eso es lo que cuenta gente que conoce esa relación, lo de Lula que vos mencionás, las reuniones con gobernadores de otros partidos, bueno, eso es un desafío a la conducción de Cristina o por lo menos Cristina así lo está interpretando y la semana pasada vino, no sé, la respuesta de muchos movimientos encadenados de Cristina. Varias cosas al mismo tiempo que evidenciaron que se lanzó a jugar. No fue un desliz. Repasemos brevemente. La salida del Instituto Patria. Balcón. Incluido el móvil de C5N que de repente pasaba por ahí. Pasen que acá hay algo para mostrar. La Matanza. La Matanza es un dato central, muchísima importancia le otorgo yo a esa visita con un curavillero. El año pasado jugó con el Evita la interna de Spinoza en La Matanza. El Padretano ligado a Facundo Tignanelli que es el hombre máximo en la provincia, el hombre más importante que tiene máximo en la provincia, sobre todo después de la ruptura con el Cuervo Larroque. Ya había habido varios encuentros de máximo de Tignanelli con el Padretano en la parroquia San José en una zona obviamente donde no sobra nada de La Matanza, barrios Puerta de Hierro, San Pesterburgo, bueno, varios barrios sensibles de La Matanza. La Matanza, la quinta provincia argentina pero además gobernada por la mano derecha de Kicillof un hombre muy cercano a Kicillof Fernando Espinosa si uno mira quiénes son los respaldos del gobernador los intendentes más cercanos al gobernador de la provincia de Buenos Aires uno es Ferraresi de Avellaneda el otro es Fernando Espinosa de La Matanza que además tiene a su socia histórica de la política territorial como vicegobernadora Verónica Magario entonces ahí va Cristina no solo va a la quinta provincia va a un bastión de lo que hoy podríamos denominar el Kicillofismo o el Kicillofismo de hoy ¿no? Sí, además hubo en atar cabos y demás un respaldo muy fuerte en su momento de Axel a Quintela para que sea el presidente del PECOTA acto en La Rioja había ahí fue la plana mayor del peronismo no vinculado a Cristina a La Rioja respaldar la candidatura de Quintela que ahora quedó ahí como diciendo que va pero difícil ese es el otro elemento pero te digo algo más de La Matanza hay preocupación porque obviamente estamos hablando de la tercera sección electoral estamos hablando del bastión histórico del cristinismo del kirchnerismo estamos hablando de un gobierno el de la provincia de Buenos Aires está ajustado por mi ley si está ajustado Kicillof están ajustados también los municipios y estamos hablando de una zona sensible hay preocupación por lo que pueda pasar en La Matanza en el cristinismo y hay facturas de que la gestión no es buena desde el lado algunos que están más cerca de Kicillof dicen es cierto la gestión no es de lo mejor pero no hay recursos entonces digo es un territorio caliente como es el conurbano bonaerense pero La Matanza es un territorio donde por supuesto cualquier cosa que pase buena o mala repercute rápidamente electoralmente entonces ahí va Cristina y después está como decís el segundo movimiento que tiene que ver con el PJ nacional con un Quintela que venía con mucho protagonismo hablaba también con gente cercana a Quintela los últimos días hace un año que Quintela está recorriendo el país me decían bueno tratando de asumir un rol una cara nueva si querés de un gobernador bueno a Cristina no le gusta claro ¿por qué no le gusta? y bueno ahí hay mucho para especular yo creo que la principal razón por la que no le gusta es porque es aliado de Kicillof si Quintela fuera prescindente en esa disputa que estamos empezando a ver en el corazón del kirchnerismo histórico bueno quizá Cristina no tendría tantas objeciones después algunos dicen bueno Quintela tenía un pasado menemista bueno ¿quién no lo tuvo? ¿quién no lo tuvo? es curioso porque uno hace una especie de perspectiva zoom out y lo que se ve más allá de todo lo que luego sucede de las rosquitas las cosas más finas lo que se ve es una especie de avanzada de Cristina sobre algún tipo de construcción de Axel pero lo que no se había visto era al menos notablemente un intento de Axel de arrebatarle el poder a Cristina eso no se veía más bien era un acompañamiento viendo que va a ser Cristina siempre el que va a ser Cristina algún tipo de construcción de proyección nacional pero en ningún momento la voluntad de ir a ganarle a Cristina sin embargo lo que rápidamente apareció fue el bueno el dique ¿no? si la pelea la pelea lo dijimos la pelea del poder lo dijimos hace un par de semanas es una disputa de poder bueno eso que lo dijimos ahora está sobre la mesa me parece que es indisimulable pero Kicillof tiene el desafío porque tiene que encontrar una manera de recuperar el vínculo político porque puede haber conversaciones entre Cristina y Kicillof como las había en su momento entre Alberto y Cristina por supuesto Kicillof tiene mucho más que ver con la identidad kirchnerista que lo que tenía que ver Alberto Fernández que se había ido durante 10 años a hablar más que Masa más que Scioli más que no claro sí sí todos esos salvo Scioli que siempre fue bastante diplomático pero tanto Alberto como Masa dijeron pestes del kirchnerismo bueno nada que ver por supuesto la trayectoria de Kicillof mucho más identificada con toda con todos los axiomas con todos los los mandamientos si querés del kirchnerismo pero me parece que el desafío es o hay un acuerdo o la disputa está sobre la mesa me parece y yo también hablé con gente cercana al gobernador también en los últimos días y por primera vez algunos empiezan a admitir quizás ya lo pensaban de antes que quizás haya que ir a una interna que no es tampoco tampoco estamos hablando de algo prohibido no está claro es una disputa electoral ¿no? muchos dicen el tema es como el peronismo procesa sus internas por lo general son bastante traumáticos muchos dicen al peronismo le falta justamente hace 20 años que no se elige un candidato en una interna ¿cuánto? la última vez fue y ni siquiera fue cuando Néstor Kirchner terminó siendo candidato a presidente Dualde hizo diseñó una arquitectura para no competir directamente con Menem y con Rodríguez Sá cada uno fue con un lema distinto o sea ni siquiera esa o sea la última interna es Menem Menem Cafiero tenés que irte hace 37 años para encontrar una interna en el peronismo bueno habrá que verlo pero yo creo que Kicillof tiene un desafío sobre la mesa antes estaba debajo de la mesa yo creo que la semana pasada se lo pusieron sobre la mesa bueno ¿qué haces con Cristina? ¿qué haces con el kirchnerismo? ¿qué relación vas a tener? probablemente alguien cerca del gobernador te puede decir no entendemos que nos están reclamando bueno se tendrán que sentar porque si no Cristina uno lo que ve es va a ser candidata a la provincia seguramente va a ser la jefa del PJ seguramente y va a seguir con un protagonismo y hablando cada vez más no es solo Máximo haciendo encuentros haciendo alguna aparición esta idea de el problema es Máximo y Cristina sobrevuela la interna me parece que ya no se puede seguir pensando en eso entonces es importante porque hay una sociedad opositora de aquel 44% hoy podemos llegar a decir que es más ese 44% que está esperando está esperando del peronismo está esperando del kirchnerismo bueno ese es otro debate pero que el peronismo es algo central de la constelación opositora y el kirchnerismo también tiene un lugar ahí eso me parece no hay duda Diego Genud siempre es un gusto amigo buena semana para mí también Mati Diego Genud maldita suerte maldita suerte periodismo con menos ruido y más palabras recargate re 107 3 re fm seguí a la cámara de diputados de la provincia de buenos aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en instagram y facebook como arroba diputados vea y en twitter como hc diputados vea josé cpaz cumple 30 años de autonomía seguimos transformando nuestra ciudad todos los días más salud más educación más seguridad espacios verdes renovados en josé cpaz tenés todo lo que necesitas tributo por seguridad de higiene vencimiento 31 de octubre tributo por conservación de la vía pública primer vencimiento 15 de octubre segundo vencimiento 29 de octubre ahora podés pedir tu recibo por whatsapp al 113-878-9504 municipalidad de josé cpaz intendencia mario ishi maldita suerte mati colombati gabi de lelisi orian flecher jera de lelisi maldita suerte una mirada absurda de una realidad crítica lunes a viernes de 9 a 12 en rey fm 107.3 ¿te gusta? rey siempre hay algo dando vueltas por tu cabeza rey 107.3 rey fm potencia tu bienestar con sportclub ¿sabías que asociándote a sportclub podés entrenar en sedes en todo el país? asociate ahora y comienza a disfrutar de todos los beneficios que tiene para vos descuentos exclusivos en más de 8000 comercios plataformas online de entrenamiento y nutrición acceso a clubes y espacios de entrenamiento outdoor y mucho más ingresa a sportclub.com.ar asociate y descubrí tu mejor versión mientras trabajas puede estar apostando aunque no lo veamos pasa empecemos por conversar 0800 222 5462 municipio de Morón corazón del oeste levantarte temprano temprano no era nada fácil hasta ahora cuando el día ya está en marcha Lautaro Maizlin Verónica Castañares y Luis Bremer le ponen rosca en rol a tu mañana haciendo mil cosas a la vez lunes a viernes de 7 a 9 en rey fm 107.3 ¿te gusta? rey contamos con MiMuni nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana descargate la app o chatea con nosotros por whatsapp a través de 11 52 38 68 64 las 24 horas del día también podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas en Pilar seguimos acercando el estado a todos y todas las pilarenses Pilar presente con futuro 91 años de historia conoce el Palacio Legislativo agenda tu visita guiada en legislatura.gob.ar legislatura porteña nos une a la ciudad renovate re 107.3 re fm si te dice carátula ¿qué tenés que hacer? ¿qué tenés que hacer si dice carátula? ¡Carátula! no sé qué parte no entendieron 1114 mensajes para ver cómo era una carátula y la profesora te pone carátula es porque tenés que hacer una carátula una carátula una carátula es muy difícil es muy difícil y si te quisiera algo específico te pondría carátula en color azul carátula que tenga un piojo hecho mierda en la mitad de la hoja no sé si te pone carátula es porque vos elegís cómo hacer la carátula ¿qué podemos esperar de los pibes? ¿qué podemos esperar? yo te juro por Dios yo si soy estoy ahí le doy la cabeza contra la pared carátula 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 y hay 200 pelotudas abajo que le contestan no se puede abrir no se puede abrir solo dice carátula solo dice carátula no sé qué explicación querés que te dé no sé no sé es como si nunca hubieran tenido plástica porque encima de la carátula de plástica de plástica si hubiera querido la mina que te hagan algo específico te lo hubiera aclarado si no te pone carátula 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 maldita suerte como dice una canción haciendo cosas raras para gente normal bueno dale si 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 un poquito más tarde pero está siempre el fogo de lunes fogo de catarsis esto es maldita suerte arriba chiquitines arriba vamos empezar otra vez haciendo cosas raras para gente normal haciendo cosas raras haciendo cosas raras sin pensar ya no importa ya no importa ya no importa lo que importa la locura es la pelu en las papeles eso, eso, eso así y va mirando esta luz haciendo cosas raras para gente normal dale dale levantando el zoológico queriendo se matar vamos chicos vamos arriba vamos y la locura lo que importa la mentira chapeo en las actividades eso, eso, eso eso vale que el viernes hay juego en Berazategui atención este viernes viernes feriado en Berazategui en la feria del libro a las 3 de la tarde maldita suerte en vivo nos esperamos ahí gratis entra granuita para encontrarnos abrazarnos saltar gritar bailar porque esta va a pasar acordate vas a volver a ser feliz esta también vamos a salir ahí está si hubo cosas más para gente normal baila esta así, sí, sí así te quiero bailando bailando como las dos poni la música sin escuchar bailando bailando la patuta ya se abraza para no 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 se abraza la patuta de maldita guira bailando maldita, vamos que pasa, dito? que pasa? sí, sí, sí bueno, bueno, bueno dale, dale que este ratito es para vos un poquito más vamos, vamos, vamos este ritual de cada mañana para saber que estamos estamos juntos estamos agrupaditos arquista pase lo que pase el viernes en Brasategui el 17 de octubre en el teatro y el 7 de noviembre también todavía quedan entradas para una obra maldita siempre juntos que maldita suerte en la mañana de rey y para todos gracias por estar ahí maldita suerte